Un saludo a toda mi gente, soy José Eduardo Cuella, la voz y el líder del Caraudio Y presento a DJ Tomás Caraudio, el original Sonando con fuerza y 90 days Un saludo a toda mi gente, soy José Eduardo Cuella, la voz y el líder del Caraudio Un saludo a toda mi gente, soy José Eduardo Cuella, la voz y el líder del Caraudio Chau! Chau! No, 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 no No, 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 no